El asado todavía no lo probé, está pendiente todavía el de él. Sí, no se animó a invitarme todavía, sé que no quiere que le haga una prueba. No, de todo, de todo. No solamente hablamos de fútbol, hablamos del pasado, hablamos del futuro. Porque, a ver, somos dos seres humanos que aparte de ser compañeros de fútbol, somos amigos que compartimos muchísimas cosas, no solamente ahí. A veces que nuestras mujeres están haciendo cosas y nosotros estamos solos, o en mi casa o en la casa de él, tomando mate y estamos dos o tres horas ahí hablando, porque hablamos de todo. Pero es lo que yo digo, mucha gente lo ve como Messi, pero para mí es Leo, es mi amigo y no lo veo como el Messi que lo ve todo el mundo dentro de la cancha, por eso hablamos cotidianamente. No, no sé, por él, ahora se reía ayer de que me había sacado la barba, que me quedaba mal. No, pero a ver, tenemos muchas bromas, muchas jodas, o hay a veces que estamos en un entrenamiento y hacemos definición o tiro libre y no hacés ni un gol y te dice, qué día, como que, a ver, es normal. ¿Eh? ¿Y tú a él? Sí, obvio, también. Yo creo que hay algunos que se cohíben en decirle cosas y yo la verdad que no tengo ningún problema. Yo también le hago cara, le digo qué día, que hoy no está o cosas así, ¿no? No es que se lanza el balón tan rápido, sino que hay a veces que él sale a las contras y no llego. Yo no llego y veo a Leo más atrás a mí y decimos, va muy rápido, no llegamos. Él cuando la empieza a correr, tenemos, nosotros nos tiene que agarrar adelante a nosotros para nosotros llegar a la altura de la definición, sino no, es imposible llegarlo. Igual que ahí tiene momentos que parece que perdió el balón y al final él llega o también no sabés cuándo te va a tirar una pared, de lo rápido que va él, no sabés dónde tirársela, pero bueno, es un jugador que nos está ayudando mucho. No, no, la verdad que últimamente no, hay a veces cuando yo estoy con otra cosa, él lo agarra, se se va a él o cuando él trae a él de la casa en algún momento o cuando va para la casa, se va y la verdad que es bastante bien. ¡Gracias!